Un espejismo del paraíso La animada ilusión Que yo mirar con la vida en el mar La corrida hasta el horizonte Corro de noche hasta amanecer Con la vida de la luz Y la aguanta que sea de infierno Tengo que cogerlo mi servisse Corro cada vez Y el coro sin guardar Correr a ti tan fácil Y me quedate Y no me da te cuidar El rector barruje el montón Y un beso de penal Ante verá Pero mi gorena Inde de mi me Ese encuentro Y no me llorë AB Y no me llorë OK Lssando nu Y no me lloré